Palabras de mujer Tan riego como nunca Las quiero repetir Para que tú vivas de ayer la vida Soy yo santo Palabras de mujer Aunque no quieras tú ni quiera yo Lo que eres yo Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Como una sombra iré Perfumaré tu inspiración Junto a ti estaré También en el dolor Aunque no quieras tú ni quiera yo Lo que eres yo Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Hasta en tus dedos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Con la sombra iré Perfumaré tu inspiración Junto a ti estaré También en el dolor También en el dolor Aunque no quieras tú ni quiera yo Lo que eres yo Hasta en el dolor Hasta en la eternidad Hasta en la eternidad Te seguirá mi amor Aunque tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Hasta en el agua y en el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!